Estas últimas lluvias vienen a complementar las necesidades de una zona que no había llovido tanto en las anteriores precipitaciones y en las cuales hoy termina de consolidar el tener un perfil muy bueno como para esperar el cultivo invierno. Esto a lo que hablo más es a la parte norte del departamento Marcos Juárez y lo que es el departamento Unión, ya que en la parte sur del departamento Marcos Juárez y hasta el sur del departamento Unión las precipitaciones en esos dos acontecimientos habían sido muy buenas. Ahora bien, para cuando nos movemos dentro del escenario de planificar nuestra hoja de ruta para lo que va a ser la campaña y ver qué estrategia asumimos en función de cada cultivo se vuelven a dar las condiciones para hacer trigo y pensar un poco. Nosotros sabemos que para lo que son nuestros ambientes, principalmente en los buenos ambientes de lo que es el departamento Marcos Juárez y Unión, tenemos muy buenos suelos con una capacidad de almacenaje muy interesante, ya lo demostraron la campaña pasada. Esta campaña arrancamos muy diferente a la campaña anterior, arrancamos con la napa no tan cerca como arrancamos la campaña anterior, pero volvemos a arrancar con un perfil muy bueno. Con lo cual, dentro de la estrategia, mucha gente ya está pensando en dividir entre lo que vamos a hacer de cultivo invierno y lo que vamos a hacer de maíz temprano. Recordemos también que no todos los ambientes tienen esa capacidad de almacenar el agua que tenemos ahora para ese momento. Con lo cual, la estrategia de trigo, soja, maíz o soja de primera, ya se empieza a distribuir ahora. ¿En qué sentido? Bueno, si los ambientes son más buenos o con mejor capacidad de almacenaje, podemos estar armando un proyecto o una planificación en la cual ya contemplemos maíz temprano. Si los ambientes son un poco más flojos, ahí es ese llamado a atención que siempre decimos. Si ese agua nada nos garantiza que la vamos a tener presente para el comienzo de la gruesa, ahí sí, trabajar con lo que son los cultivos de invierno principalmente. Y la otra es el diferente escenario entre lo que es campo alquilado y campo propio. No es lo mismo una estrategia en función del agua para lo que es campo propio y otra para lo que es campo alquilado. Recordando que no todos los ambientes a la salida del trigo, que es un cultivo muy eficiente en consumir todo ese agua, se recompone muy fácil para lo que es el cultivo de segunda, que es más o menos lo que pasó esta campaña, donde hay ambientes donde tuvimos trigo muy buenos en casi toda la zona y donde se diferencian principalmente en esa capacidad de almacenar agua durante diciembre en los rendimientos del cultivo de segunda, donde tenemos trigo muy buenos y soja de segunda muy buena y donde tenemos trigo bueno a muy bueno con soja de segunda que no le fue tan bien. Así que a la hora de barajar para empezar a pensar la estrategia, más que nada que ahora salió la pre-campaña de lo que es maíz y hay que decidir un poco de trigo, hacerse del escenario completo en función del agua que recibimos y qué ambiente tenemos.